¿Qué opinas tú de los marcadores? Y hoy quiero iniciar el video hablando de esto. Está mal, solamente hay un marcador que puedes competir jugando, es decir, ganas puntos jugando con balizas y esto. Pero me he quedado sorprendido, ¿sí? Abrí todos los cofres, las monedas que me regalaron en el patrocinio. Y bueno, quedé acá de segundo. Este amigo Joe Joe, no sé si es una cuenta verdadera, pero la cuestión fue que abrió muchísimo más que yo en dinero. Si es una cuenta de alguien, gastaría dinero para abrir estos cofres y en verdad que me imagino que gastaría bastante, ¿sí? Yo abrí los cofres porque tenía esas monedas allí, simplemente me las regalaron, ¿sí? Y me he dado cuenta que todo es gastar. O sea, si no gastas, no puedes competir por los premios buenos. Y supuestamente no iba a ser esto así cuando fue la idea o el concepto inicial. Me parece a mí, me parece que debería de haber algo más que un solo evento, ¿sí? O sea, hay un evento, hay un evento que sale que puedes ganar muchos puntos jugando solamente, ¿sí? Pero estos ejemplos, estos tres, tienes que gastar sí porque sí. Gastar aquí, yo subí de nivel unos pilotos, gasté AU. Acá abrí los cofres que me regalaron, las monedas y bueno, en este no he hecho nada realmente. Por eso estoy de último. Me parece que esto está mal, pero yo no sé qué opinas tú de esto. En verdad que lo veo como que muy complicado, ojo, muy complicado como para que la gente gane recursos allí. Bueno, vamos a lanzar una partida que lo que quiero es probar. Bueno, son unas partiditas ahí, gente. Unas partidas. A ver qué salen. No hay drones, no hay drones. A ver qué sale acá en un gameplay. Si, hemos jugado Minion. Espero que no me haya salido un clan, joder. Pero bueno, en el celular. Joder, me salió un clan, gente. Sea que salgo o no salgo. Bueno, yo voy a salir a morir. No sé por qué me sale siempre un clan. What the fuck es esto, loco? Voy a tratar de que no me maten tan rápido. Porque creo que va a ser imposible que no me maten, ¿sí? Ok, aquí agarro... Voy a tratar de ir... No, 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 no. Ve lejos, hermano. Ve lejos. Me quedé a cubrir acá. Sí, me quedé a cubrir. Ok. Aquí viene uno a cegar. Ya me sé si puedo agarrar otra vez las armas sin que me maten. Sin que me maten. Es un clan. Todos tienen estas armas nuevas que hacen un daño demencial, ¿sí? Ok. No puedo ir por baliza, gente, porque si no me van a matar. Mi equipo obviamente que ya no salió. Voy a tratar de ir por el daño simplemente, ¿sí? Ok. Y aquí sí trato... Trato de que alguien... Aquí este se vendió. Obviamente. Quizás están... Están un poco... ¿Cómo se dice? Están confiados. Porque mi equipo... No está lleno por balizas, ¿sí? Pero bueno. Digamos que... Es lo que pasa cuando sale un clan. Simplemente es eso. No hay que hacer mala vida ni nada por el estilo porque son cosas que pasan. Ok. Esta aquí se regaló. Perfecto. Déjame acabar con la... Con las balizas. Me toca regalar la baliza, gente, porque si no... Me van a matar muy fácil, ¿sí? Las cosas son así. Que llaman a tocar las stands. Ok. Vamos a ver si podemos hacer algo aquí. Aquí no puedo hacer nada. Y aquí, aquí, aquí. A ver, a ver. Bueno, yo me imagino que estos manes no... No jugarán al circo, no jugarán contra un clan. Porque si no... Te he hecho un cuenta, ¿no? Ok. Ok. Vamos a ver. Yo saqué este porque es fuerte. Pero... Sé que es un clan, pues. O sea, yo al principio me di cuenta que es un clan. Creo que jugamos bien. Yo me imagino que estos manes se lanzan así porque están confiados que somos randoms y el juego... Joder. Estas son las cosas que no debían de pasar. Porque da fastidio jugar contra un clan. No tiene sentido. Bueno, no sé lo que yo pienso. No tiene sentido que gente random juegue contra un clan. Yo creo que la gente ni siquiera salió. Y no los culpo. Porque... Bueno. O sea, no es divertido jugar contra un clan. Pero bueno. Yo creo que jugamos bien. Vamos a ver si me da el resultado. A ver qué clan era. Joder. Esto de repente se pone así. Me dice 3.6 millones. Me dice más que todos los otros que estaban en un clan. ¿Qué clan era este? Un clan de PC. Bueno. No estuvo mal. Mi equipo abandonó. Este que teníamos. A ver por qué abandonó. O sea, que tenía... Oye, el internet está o mal aquí donde yo vivo. Pero este tenía un buen hangar. ¿Por qué abandonó, loco? Bueno. Vamos a ver este. Que también creo que se fue. O no hizo nada. No sé. Bueno, yo creo que se fue. Porque yo hice bastante. No, yo creo que este lo vi jugando. Ojo. Yo creo que lo vi jugando. Pero se hizo 800, loco. Bueno. Vámonos con otra partida. Porque qué voy a hacer con ese mal sabor de inicio, ¿no? Me jodas, loco. Ya, déjeme apagar este momento. No, yo estoy tratando de apagar este álbum. Listo. Estoy apagando el wifi de los 8 dispositivos porque tengo muchas cosas encendidas, ¿no? Y bueno. Tengo demasiadas cosas encendidas y consume mucho internet, ¿sí? A ver. ¿Qué pasa, hermanazo? Lanzarte una partidita. Pero no conté un clan, por favor. A hoy. Sumado. Bueno, este mapa que tengo yo de campear. No tengo nada para campear. Para campear. Ojo, ¿no? Pero tengo este segundo hangar. Y no lo he probado. No veo los enemigos. Bueno, pues allá veo a alguien allá. Creo que voy a comenzar con este. Tengo miedo. Porque no sé qué tanto, tanto me pueda servir. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué sale por ahí? ¿Qué sale, hermano? Vamos a ver este si lo podemos fulminar. Ok. Le bajamos la vida bastante. Vamos a tratar de retroceder. Ok. Las están. Que es importantísimo. Las están. Uf. Uf. Bueno, ahí bajamos la vida. Y yo me puse gente. Uf. Este tipo me bajó mucho la vida. Eso que tengo sigilo, ¿no? Eso que tengo sigilo. Déjenme ver si puedo recuperar vida ahorita. Bueno. Yo me puse tres cloaking units. Por si se preguntan. Es que este mapa es así, loco. O sea, hay que jugar con un pelín de estrategia este mapa. Estipen Wolf. Este es un... Este es un L. Un... Uno malo de... No me equivoco. Es uno malo de DC, ¿no? Estipen. Estipen. Algo así. Bien que señaló así, loco. A ver, a ver. Uf, loco. Pero... Qué poder. Qué poder tiene. Y yo accioné... Equivocadamente accioné... Sanación, ¿sí? Déjame ver si puedo no correr tanto y meterle un pepinazo a este man. Ok, lo matamos ya. Y... Vamos a tratar de matar a este man ahora. Que es el otro que está campeando, ¿sí? Uf, loco. Me partió. Me partió una vez. Está bien. Voy a sacar este porque necesito... Necesito protección. O sea, esto del... Del Face Chief que tiene esta vaina, ¿sí? Y luego será irme. Irme luego... Ok, este man me dio el escudito. Está bien. Está bien. Vergación. Otro muerto. Ok, aquí me bajó el escudo. Y aquí accionó esto. Déjame ver si puedo... Esconderme lo suficiente. ¿O me pescó? No, no. No me pescó. Perfecto. Creo que no llega hasta aquí. Ok, aquí está un man en la pelota por lo que veo. Déjame ver si puedo... Joder. Tengo estos cohetes que le hacen daño a esta pelota fuerte, fuertemente. Me imagino que... Me imagino que quiso abrir la pelota para hacerme daño, ¿sí? No vi realmente. Pero lo matamos. Joder. Vamos a ver si siguen campeando a estos manes. Oh, alguien ya fue y lo mató. No, alguien ya fue y mató. Alguien ya fue y mató a todo el mundo allá. Los campers, joder. Está bien, está bien. Es que es bueno... Es bueno campear en este mapa. Pero de repente... Ya... O sea... Se te puede salir de las manos campear tanto y perder las balizas, ¿sí? Que creo que yo... Que es algo importante tener un control. Ok. Yo me voy a ir a buscar la baliza del fondo. Quiero ganar. Me voy a ir por la baliza del fondo, ¿sí? Fíjense que las batallas podrían ser hasta aburridas, ¿sí? O sea, cualquiera diría, no, es aburrida la batalla. Porque, miren, ya la gente se lo piensa, ¿sí? Ya la gente se lo piensa. Para salir y donarse, ¿sí? Todavía hay donadores. Todavía hay donadores. Este titán tiene pinta de ser donador. ¿Sí? Mira, tiene pinta, ojo. Tiene pinta. Vamos a ver si termina de donarse. Ok. Vamos a esperar que huele. Porque ahorita va a volar. Bueno, yo como les dije, peña pinta, donador. Yo les dije si cae la coba, ¿no? Ojo, y aquí hay un titán. Este sí me va a partir. Déjame alejarme lo máximo que puedo. Es un toma y dame. Ahorita es un toma y dame. Ahorita la batalla por la que veo, ¿sí? Es un toma y dame. Déjame ver si me puedo esconder. Aquí va el AC Stam. Perfecto. Y ahora ir por este man. Quizás el titán me mate. Quizás. Vamos a ver. Ok. Quizás este titán me mate. No sé. Ok. Vamos a ver si puedo aguantar. ¿Puedo aguantar? ¿Puedo aguantar? Ojo, ¿lo puedo aguantar? Pero esto es una cinder, ¿no? Por lo que veo. Es cinder y me va a matar, sí, porque sí. Bueno. Está bien. Creo que mi equipo, no sé qué le pasó. ¿Dónde está mi equipo? Se la están clavando. Fabrosa. Déjame decir si puedo matar a ese titán. Que se donó. Listo. Y déjame ir por la cinder, el mino cinder este. Ok. Tenemos que agarrar la baliza del fondo, primero que todo. No me voy a ir por la del medio. Y no voy a gastarme todo. Tengo velocidad aquí. Déjame pegarle a este man. Para que use el escudo, se asuste, se mueva. Perfecto. Perfecto. Ay no, se va a esconder aquí. Se va a esconder. No. Tengo que utilizar el vuelo. No quería utilizar el vuelo realmente. Pero tengo. Déjame esconderme también yo, porque si no me la van a clavar. A mí me gustaría saber cómo me paralizaron estos manes. No veo que tengan el simbolito, ¿no? Pero es posible. Que tenga alguno, tenga cinder. Perdón. ¿Cómo se llama esto? Uf, loco. Aquí perdí el titán, perdí el titán. SOS, perdí el titán. Son, no, son tres. Son demasiados. Vamos, vamos, vamos. Uf, loco. Matamos a uno, matamos a uno. Un poco de más ayuda sería muy bueno. Una puncher, era lo que quería decir realmente. Joder, están aquí en la base. No puedo adelantarme mucho, porque si no voy a perder. Déjame decir, puedo darle a ese. Perfecto, y le bajamos la vida. Ok, aquí estamos jugando. No puedo ir por la baliza todavía, porque si no me van a matar. Perfecto, esto aplicó la habilidad. Perfecto. Uf, perdimos. Joder. Estuvo buena, estuvo buena. Pero siento que faltó como presión de mi equipo. Es un mapa camper. Y el equipo enemigo tenía unos buenos campers al principio. Y bueno, mis aliados perdieron los titanes. Era un clan, por lo que veo. Un dúo, un trío, algo así. Estuvo difícil, ojo que estuvo difícil. Estuvo difícil por el tema del camper, ¿sí? Yo tenía un camper, pero me lo quité. Porque realmente estoy jugando de noche y no me sale casi ese mapa Springfield. Pero de día sí me sale. Estoy jugando ahorita de día. Entonces, pues. Está otra vez el mapa. Ojalá que salga el camper de mi lado. Yo diciendo, no, no. No tengo camper, no joder. No mames, loco. Dos veces el mismo mapa. Voy a tratar de irme por aquí. Para que no me alcance muy fácil la prisma. Si alguien tiene prisma, ¿no? A ver, a ver, a ver. Este amigo Dennis es muy bueno. Yo me lo he conseguido ya. Fue muy bien. Este del clan ese. Lo reconozco por allí. Déjame ver qué puedo hacer. Ok, ahí le activamos el As-Stand. Mi equipo está perdiendo la base. Está difícil la cosa. Déjame darle a este. Que ese es uno de los que camina rapidísimo, ¿sí? Ok. Vamos a ver si puedo... ¡Ay! Tiene... No. Pensé que tenía... Tiene romper escudos. Obviamente. Pero pensé que tenía... ¿Cómo se llama? Antisigilo. Yo tengo tres veces antisigilo. Pero ya... Siento que está como... Está como laggeado el juego. Y no le doy, loco. El último antisigilo que me queda. Más loco. El último antisigilo que me queda. Y no es que estoy fallando por manco. Es que siento que se me laggea cuando le voy a disparar. Pero bueno. Ya no me queda... Ok. Ya no me queda... Voy a ir para atrás. Ya no me queda antisigilo. Perfecto. Ya le estamos dando. Vamos a tratar de frenar a este man. Ves que a este sí le doy normal. Es el robot ese... Asqueroso que laggea los juegos, loco. Bueno. Este se donó ahí también. Vamos a ver. ¡Es todo un titán ya! Loco, pero ¿en qué momento sacaron titán? Ok. Este es el amigo Dennis. ¿Qué tiene? No puedo ver desde tan lejos. Ok. Ahí le bajamos casi toda la vida al amigo. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Uf! Loco. Ahí casi no nos llamo. Casi no nos llamo. ¡Oh, loco! Este me lleva, este me lleva, este me lleva. Es que yo veo que... Ni siquiera se cubren. Yo que sea porque tengo el escudo, ¿no? O sea, tengo la excusa del escudo. Pero estos manes veo que ni siquiera se cubren. Bueno, ese titán seguro que lo parte ya. Con lo que estás el loco, loco. Uf, ese me va a matar campeando. Vamos a ver si lo puedo salvar. Bueno, ahí me salvé. Déjame ver si puedo agarrar a este que veo que se salió así como si nada. A ver, a ver. Ahí está. A este. A ver, a ver. No, esto es un titán. Yo pensé que era un bicho esto. ¿Cómo se llama? Un... 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 Sega, loco. Pensé que era un Sega. Déjame darle a esta pelota. ¿Qué más? Uno. Bueno. Ahí estuvo bien. Creo que tengo que sacar jugo del titán. Para poder posicionarme allá lo más rápido posible. Ojo. Porque si no me van a ir partiendo. Porque el otro man tiene armas camper, ¿sí? Tiene armas camper. Voy a ayudar primero a matar al titán, ¿sí? Ese seguro que va a salir volando. Y él le va a activar... Ajá. Le va a activar el escudo. Perfecto. Ok. Ahora yo voy a ayudarlo. Ahí no se puede sanar. Supuestamente le aplicamos el pulso electromagnético. Perfecto. Y le voy a dar un poquito de escudo al titán. Yo tengo antisigilo. Pues estos bichos como fastidian, loco. Ok. Ahora aplico la sanación. Listo. Aplico sanación. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? Una pelota. Bueno, ok. Yo apliqué sanación varias veces, gente. Ok. Aquí vienen titanes. Y vienen cosas acá. Déjenme decir, puedo... El que tiene ese titán. Armas de 600. No puedo ir para atrás, gente. Porque si no... Voy a perder, ¿sí? Déjenme dar la pelota esta. Que creo que es un enemigo fuerte. Y este man, ¿qué? ¿Este man se donó? Déjenme decir si se donó, no se donó. Creo que sí se donó. Listo. Este man se donó ahí. Yo cuando lo vi volando así, cayó muy cerca. Dije, bueno, listo. Vamos a ver si a mí me hacen... No. Aquí tengo chance todavía. Mira como este man me paralizó. Pero, ¿qué armas tiene para paralizarme? Déjenme ver. Ah, bueno. La punche. Pero de una vez me paralizó. Cosa extraña, ¿sí? Cosa extraña. Cosa extraña. Vamos a darle el titán. Que es el otro enemigo fuerte. No me jodas, loco. Listo, listo. Listo, listo, papá. Bueno, me salió muy bien esta jugada, ¿sí? Con este titán. Me salió muy bien. Bueno, ya ganamos. Creo que jugué muy bien. He jugado bien en todas las partidas. Pero este mapa demanda saber dónde caer. Cómo esconderse y eso, ¿sí? Creo que jugué bien con este titán. Me llevé varios titanes. A ver a los enemigos estos. Que perdieron para ver qué tenían. Ok, tenían buenas cosas. Pilotos. Nivel 70. Maxiados. Otro piloto. Bueno, estos manejan igual que yo. Y este Paper Bot. Que tiene. También tiene lo mismo, ¿no? Por lo que veo. Gente bien nivelada. Bueno. Es un mapa muy, muy largo. Y es un fastidio, ¿sí? Pero fíjate. 7 kills. Me hice yo. Estuvo bien. Ojo. ¿Cómo ven las partidas? Emocionantes. No me gusta ese mapa. Las cosas como son. No me gusta. Por lo general. Yo cuando me sale ese mapa. Cuando hay drones. No lo juego. Yo les soy sincero. Ese es el único mapa que nunca me gusta jugar. Lo que está pasando, papá. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Loco, pero ¿qué es esto? No entiendo qué está pasando. O sea, les soy sincero. No entiendo qué está pasando. Porque pudo mapa Camper. Nunca me sale tanto Camper. Vale. Las cosas pasan, ¿sí o no? Vamos a ver si mi amigo. Hay alguien Camper. Ok. Por lo que veo no hay nadie Camper. Así de tipo. Tipo fuerte, ¿sí? Pero bueno. Voy a tratar de irme por acá. Y comenzar a fastidiar. A estos que están aquí atrás, ¿sí? Aquí voy a accionar un poco. El modo del Fenrir. Vamos a ver si lo puedo dejar que se quede aquí. Ajá, ahí lo parís. Uf, no. Se salvó, loco. Vamos a ver si lo podemos destruir, gente. No, se fue muy lejos. Se fue muy lejos. Ok, se fue muy lejos ya. Este está aquí cerca. Ok. Ok. Alguien me dijo que el Fenrir no le servía. Y fíjense que estoy aguantando bastante. Ojo que estoy aguantando bastante. Tres ataques, bomba, bomba asesina. Toda vaina estoy aguantando. Ah, loco. Simplemente lo estoy aguantando, gente. Me da igual que estos manes me maten. Realmente. Ni siquiera creo que, creo que ni siquiera le he disparado, ¿verdad? Ok. A ver. Es lo que te digo. O sea, ya en este punto, este man tuvo que haber cambiado su camper. Esos manes que están aquí cerca mío. Hubieron que haber cambiado ya su camper para poder hacerle frente a un tanque, ¿sí? Bueno, son cosas de novatos. La gente es novata todavía sin drones, ¿sí? Y ahora creo que sí va a poder utilizar este tipo. ¿Qué es? No sé qué es, pero tiene pinta de que se donó. Oh, flojo. Está bueno, está bueno. Y este también está donado aquí. Ah, no. Esto es un tanque. Sí, vamos a tratar de ayudar aquí con el tanque. Ok, allá ¿quién es? Este sí se donó. Uy, disparé sin querer. Vamos a terminar de disparar aquí. Ok. Lo que me toca es tratar de otra vez volver por esta zona. Ahí la tiene jodida porque esas armas también demandan apuntar bastante. Las que él tiene, ¿sí? Ok, ahí le bajamos los escudos que tenía dos. A ver si le bajamos el asestán. Perfecto. Ya lo que tiene con el asestán podemos presionar esta baliza. Listo, listo. Y cuando salga ahorita lo voy a tratar de frenar. Ah, no, es un titán lento. Voy a tratar de que no me maten. Igual tengo... Bueno, este tipo tiene anti-sigilo por lo que veo. Ah, no. Esas armas le dan a uno con todo y sigilo. ¿Qué me acordé? Uf, me mató, me mató, me mató. Me mató. Está bien jugado, bien jugado. Bien jugado porque se me olvidó que esas armas tenían ese peo. Vamos a tratar de frenar el avance de estos manes. Para que los campers de mi equipo puedan tener mejor paseo por el mapa. Ok, acá le estamos dando a este man. Tengo este escudo. Me gustaría dárselo al titán, ¿sí? Porque acuérdense que aquí el titán es súper, súper necesario. El titán aliado. Entonces voy a tratar de cuando baje, dárselo, ¿sí? A tratar. A ver si no me matan en el camino. Uf, loco. Ah, loco. Te di ahí, te di el escudo para que no te maten. Porque necesitamos eso urgentemente, ¿sí? Casi me cuesta la vida. Ok. Estamos bien, estamos bien. Porque este amigo va a recuperar. Es un tanque. Ok. Un tanque nadie me dispara a mí. Estamos bien, estamos bien. Vamos a tratar de ir. Ah, pues este es el mismo peito del bot de Zerato, ¿sí? Si no me equivoco. Ok. Déjenme decir, no me ciega. O me matan. Por ahí encontré de este que está con armas de lejos. Pastidiando, ¿sí? Ok. Aquí todavía tengo chance de recuperarme. Por lo que veo. Voy a tratar de caer aquí. Perfecto. Alguien me lanzó mal la nave. La nave espacial. ¡Ay! Me lanzaba un gote, agente. Me quieren matar, sí, porque sí. Bueno, este lo perdí. Aquí nadie me salva. Ah, loco. A ver. Nadie me salvaba, ¿sí? Ok. Aquí lo único que me queda es este. Por lo que veo. Y tratar de presionar ese otro lado. Ese lado donde está disparando Paranoia. Tratar de presionar ese lado, ¿sí? Para que los enemigos se equivoquen. Y poder destruir al titán ese que tiene armas que te matan. Bueno, el titán se vino para acá. ¿Para qué me voy para allá? Ok. Primero que cae. Y ahora vamos a hacerle focus al titán. Tratar de salir de este titán es sumamente importante. Porque tiene armas que está afectando a mi equipo. Por la cuestión del sigilo y toda esa paja, ¿sí? Entonces vamos a tratar de presionarlo. Si pierdo el robot y mato al titán, no pasa nada, ¿sí? Fíjense, no pasa nada porque... Yo sé que mucha gente no jugaba así antes. Bueno, está el titán. Aquí está el titán. Perfecto. Mucha gente no sabía esto de sacrificar a un robot y estas cosas. Por un objetivo mayor. Pero bueno, aquí ustedes aprenden también. Tengo un lag. De repente me da un lagazo. Voy a tratar de darle a este man ahorita cuando se abra. Perfecto. Tengo que presionar por los titanes, gente. Porque son muy, muy fuertes los titanes hoy en día. Ok. Aquí ya perdí este. Y me toca sacar mi titán. Esperemos que no me maten en el proceso. Perfecto. Yo creo que estamos jugando bien, dando apoyo. Y ahora vamos a tratar de matar a este otro titán. Que veo que se está donando. Ok. Estamos bien. Yo creo que me voy a ir. Voy a ir a presionar. Vamos a ver qué va a hacer mi equipo. Me iba a ir al fondo. Creo que si mi equipo se va para el fondo no va bien. Porque están sacando puros tanques estos enemigos. Están sacando puros tanques. Y vamos a perder si nos roban todas las balizas. Ok. Vamos a tratar de asegurar esta baliza. Sea como sea. Matando a este tanque. Ok. Super bien. Nos hace falta recuperar otra baliza urgentemente. Vamos a ver si mi equipo va por una baliza. Perfecto. Ok. Déjenme ver si puedo recuperar alguna baliza. No sé por... Ah, bueno. Si, ahí hay alguien que se fue al final. Perfecto. Vamos a matar a este man. Ok. Y tengo que confiar de que mi equipo va a poder matar e ir por esa baliza. Y yo voy a poder recuperar esta baliza. Listo. Aumento la velocidad. Y trato de ir a disparar al que salga por este lado. Ok. Acuérdense que los titanes ahora son bastante fuertes. Las cosas como son. ¿Todavía? ¿Todavía hay titán? No. Aquí hay un tanque. Ok. Perfecto. Y voy a tratar de volar. Y darle a este man su respectiva bienvenida aquí. Listo. Bueno. Saqué al titán. Creo que jugamos muy bien esta partida también. Me encanta. Porque es que tengo que pensar. O sea, no tengo que irme de loco con los robots a que me maten. No. Tengo que pensar, loco. Tengo que pensar la jugada. Joder. Viejos tiempos. Joder. Me dice ocho millónsotes. Déjeme ver a estos manes que hangar tenían. Un hangar demasiado camper, loco. Y demasiado bajo nivel para estar en liga campeón. Mi opinión, ¿no? Ojo. Mi opinión. Hay gente que le gusta el campeón porque dice que juegan los mejores. Bueno. Yo tengo mi opinión que campeón no es para, sino para la gente chetada, ¿sí? Este tiene un hangar ya mucho mejor, más nivelado. Mk2-12. Pero también tiene demasiadas armas de distancia, ¿sí? O sea, de larga distancia. Y bueno, ya este lo habíamos visto hace rato. Y este amigo mío que sacó 7 millones, maestro 1. También tiene camper. Ojo. Bueno, sí, claro. Este mapa es camper. Obviamente que le va a ir bien campeando, ¿sí? Bueno, vamos a lanzar a la última, gente. Ya llevamos media hora. La última. Y vemos a ver qué sale, ¿sí? Me salió un clan. Me salió dos veces Springfield. Me salió ahora Canyon. Joder, lánzame un mapa pequeño, por favor. Un mapa pequeño. Pero no con clan. No me jodas la vida, loco. Está muy buena la batalla es así, pero no me lances tanto Springfield porque... No me gusta. Joder. Están jugando dominó aquí en los edificios. Y los viejitos... Bueno, yo creo que son viejitos, ¿sí? O sea, personas de mayor edad pelean demasiado, loco. O sea, pelean por toda vaina. Yo no sé qué tanto pelean ahí. Vamos a ver qué sale, gente. Está buena. Está buena el juego así. Está buenardo, loco. Está buenardo. Está buenardo. Miren lo que me compré, por cierto. Una capturadora HD. Vamos a ver cómo sirve. Pero es para un iPad que me compré también. Para hacer eventos en iOS y jugar en iOS. Ok, aquí yo creo que puedo... Voy a esperar a ver quiénes son, ¿sí? A ver qué salen. Estamos en dominio y me da chance de esperar. Ok, y hay bichos estos que brincan y te larguean el teléfono. Ok, yo creo que voy a salir con este. A ver si le puedo pegar. Y me salió un camper de mi lado. Súper bien. Estamos bien. Déjenme decir, puedo apoyar al amigazo aquí. Ok, este tipo se escondió, ¿no? Por lo que veo. Y este me quiso joder. Pero como tengo antisigilo. Ese tiene sigilo, ¿no? Antisigilo, digo yo. Ese man. Nos la están clavando, pero duro, ¿no? Ojo que nos la están clavando, pero duro. Ok, otro con laces tan loco. Necesitamos urgentemente gente que vaya por balizas. Yo estoy en modo camper. No voy por balizas, sino dentro de unos segundos. Joder. Hay alguien aquí atrás, loco. No pasa nada. Voy a sacar este y tratar de ir otra vez por balizas. A ver. Allá está alguien. Vamos a... A ver si la dejamos un poquito. Coño, este man. ¿Cómo se lo puede sacar otro camper? Loco, pero ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Uf, aquí alguien me va a partir por atrás. Ojo. Esta me tiene full, full anti-sigilo. Ok. Ahí lo matamos, lo matamos. Yo tengo la sextana. ¿Cómo recuperó la vida así esa vaina? ¿Cómo recuperó la vida así ese man? Imposible que haya recuperado la vida así, creo yo. Bueno, no. Está la habilidad que se llama tramaturgo que hace eso, ¿sí? Es del clan Saje. Voy a revisarlo ya mismo. A ver. Me parece súper extraño. Ojo. ¿Esto qué es? El... El orificio hacia el infierno. No sé, la boca del infierno. Ok. Tenemos que ir por balizas urgentemente. Y tratar de hacer aquí un movimiento... Movimiento... Uf, salió un titano. No me... No mames, loco. ¿Esto me va a matar? Sí, porque sí. Si me ve, me mata. Ok. No me mató, no me mató. Déjame decir, puedo hacerle daño a este bicho. Que está volando como loco. Y me voy a ir... A la baliza del otro lado, gente. Aunque está el titán. Ojo que está el titán ahí. Déjame decir, puedo hacer algo. Aquí hay alguien. Ok. Aquí matamos a este, por lo que veo. Ya fuimos por esta baliza. Estoy en modo balicero, pero veo que mi equipo no está en ese modo. No sé qué onda con mi equipo. No sé qué onda con mi equipo. ¿Qué anda haciendo, loco? ¿Qué anda haciendo mi equipo? No sé. Déjame ir por esta baliza ahora. Joder, aquí alguien me disparó por la espalda. Perfecto. Me fui. Que no me vea, que no me vea, que no me vea. No, es que mi equipo está siendo destruido brutalmente en la casa. O sea, se las están clavando, pero completa. Ahora sí. Ahora sí, porque ya está en el piso. Déjame decir, puedo evitar que me... Que me mate. Ok. Ahí se está sanando. No, ya estaba perdiendo. La perdimos mil porque mil, ¿sí? O sea, aquí el error, siento yo, es que varios de mi equipo volvieron a salir con camper. Y obviamente, si nos las están clavando con las balizas, nadie se va a quedar con otro camper. O sea, ¿quién va a sacar otro camper? Yo no hice casi daño, fíjate. Pero fui por cuatro balizas. Bueno. Vamos a ver este man que se recuperó toda la vida. Voy a ver porque... Creo que era con... Creo que era con un bicho esto, ¿no? ¿Sí o no? Sí que sí. Sí que sí. Dramaturgo. Ay, sí la tiene. Entonces activa una habilidad. Recupera. Recuperó mucha vida, ojo, ¿no? Recuperó mucha vida. Pero bueno. Vamos a ir, vamos a ir. Me han salido povos mapas camper, loco. O sea, falta que salga el valle, el castillo. Y ya, o sea, fue una velada camper. Y yo sin camper. Y si me pongo el camper, no me sale, ojo. Yo tenía el... El vejimo con prisma campeando también. En Springfield. No me sale, loco. A ver. Creo que la última para irme con un sabor de victoria. Si no, pues pierdo. ¿Qué más? Esta fue demasiado rápido que perdí. Estuvo bien. Estuvo bien. Otro mapa. No me jodas la vida, loco. Bueno, voy a comenzar con esta vaina aquí, que no la he usado. Me salen los mismos siempre, de aliados, ¿o qué? Gente que hay que acampear ya. Ah, no. Yo otro mal con camper. Ah, este que se donó aquí. Ok. Aquí tenemos el asestán. Este me haría un poquito más gente, pero hace buen daño, ¿sí? O sea, tampoco es que me regalo, mero no. Pero creo que los enemigos están como que de ligas bajas, me parece. Tengo que atroceder, ¿no? Porque veo que mis aliados no avanzan. Y me la van a clavar fuerte, ¿sí? Uf, loco. ¿Eso qué es? Eso es un Bomberman. El jueguito ese de Bomberman. Ese es un man ahí dándole durísimo. No, hace leesh. Yo creo que era un leesh, que me pareció. Pero bueno, no sé, no sé si se ve. Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen varios. Ojalá que no sea un Scorpion, algo así que me partan pedazos. Es un tanque, loco, es un tanque. Vamos a darle, vamos a darle con todo. ¿Quién es ese fuego que está detrás mío? ¿Hay alguien detrás mío? ¿Quién es esa vaina que está lanzando fuegos ahí? Ah, este es el man disparando de lejos, ¿no? O lo que veo. ¿Es que hay alguien? Ah, no, no hay nadie. ¿Y por qué no se cambiaba la baliza? Ah, no, si hay alguien aquí, ojo. Ojo que si hay alguien. No, yo creo que estos eran liga, no sé, liga, no sé. Es imposible que sean liga campeón. O sea, por como juegan, ¿no? Ojo, no porque sean manco, ¿no? Sino que juegan con Pucu Camper, Pucu Camper. Eso lo hace mucho la gente de Ligas Bajas. No mames, loco, pero... ¿Y salen con más Camper? Imposible, loco. O sea, igual que mis aliados ahorita. Están perdiendo y sacan más Camper. No, joder, loco. Mira, uh, tú con otro Camper. A menos que la gente tenga dos... Dos... Imposible, que tengan tanto Camper en el mismo vanguard. Ok, aquí salió... El hijo que me va a matar. No, yo creo que son de Ligas Bajas por el nivel, ¿no? Ojo. Ojo. Con un solo robot y esta matazón. No tiene mucho sentido, ¿no? Y este no sé qué está haciendo aquí. Equipo perdiendo por allá y... El de vacaciones. Ya, ¿qué va a hacer? Vamos a ver, ¿qué va a hacer? ¿Eso qué es una pelota, no? Ah, y es un... Es un Loki. Yo me puse anti-sigilo, gente, porque hay demasiados bichos estos que vuelan... Que vuelan... El nuevo, el iMovie ese y... Y tienen sigilo, ¿no? Uy, joder. Ojo, ojo. Joder. Ojo con este. Ojo, ojo. Oh, no. Vamos a ver si este vuela. No vuela. Ese titán ahí ha escondido, loco. No me jodan, loco. No, no. Sí. Yo iba a decir que no es que no sean mancos, pero sí como que... Estás perdiendo presión, hermano. Presiona. Lánzate con ese titán. Igual lo... Igual vas a perder. Es mejor que pierdas haciendo daño. Que pierdas escondido, ¿no? Vamos a ver qué ligas eran. Porque estoy sorprendido. Diga Maestro 1. Demasiado... O sea... Tiene demasiados hangares, ¿no? No sé qué habrá usado. Ni sé, pero está... No hay nada... Sin sentido tener tantos hangares, ¿no? Este creo que si jugó así... ¿Qué más tiene? Bueno, creo que sí. Que ese es el principal. Es que es difícil, porque... Esto tiene buen nivel. Tiene buenas cosas a buen nivel, ojo, ¿no? ¿Quién sabe qué habrá pasado, gente? Yo creo que estaban... Manqueando, loco. Tengo dos aliados que se hicieron 170k de daño. O sea, no hicieron nada. ¿Qué tenía esto? A ver. No, este man debe ser que se fue. Digo yo, ¿no? Debe ser que se fue. Bueno, gente. Vamos a dejar el video hasta acá. Unas partiditas sin drones, en vivo. Estuvieron muy buenas, de verdad. Se perdieron algunas y se ganaron otras. Esta estuvo muy fácil, realmente. Fue como la anterior. Perdí muy fácil. Y bueno, gente. Se les quiere. Pase amor. Bye, bye. Bye.